Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este momento acaba de tocar suelo mexicano Padre Jacome el avión papal y sin duda como usted lo decía esta mañana, será un parteaguas en el pontificado de un papa que parece a veces tan lejano a los católicos mexicanos pero que ahora paradójicamente lo tenemos aquí a escasos metros de nosotros aquí está el clásico avión blanco con verde, los colores de la aerolínea italiana Alitalia que es el avión que transporta al papa en sus primeras escalas a los países que visita y en este caso le ha tocado a México y especialmente a Guanajuato el corazón de nuestra patria y el corazón del catolicismo mexicano En estos momentos el papa, el sumo pontífice Benedicto XVI está saludando al pueblo mexicano que lo espera aquí en este aeropuerto de Silao, Guanajuato está descendiendo las escalinatas del avión de Alitalia que los ha transportado a todos ustedes hasta México En este momento el papa desciende del avión de Alitalia Es un momento muy muy interesante, está a punto de tocar suelo mexicano en este momento lo está haciendo y en este momento está saludando al presidente de la república que hace una inclinación, no bese el anillo pero se inclina precisamente hacia el anillo del pescador lo está recibiendo con mucho respeto, le presenta a su esposa la señora Margarita Zavala que pues hace menos inclinación que el presidente de la república al momento que saluda al papa Benedicto XVI Vamos a escuchar respetuosamente el himno nacional mexicano ¡Gracias! 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 Bienvenido a México, su santidad Benedicto XVI Es una gran alegría recibirlo en tierra mexicana ¡Gracias! 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 La presencia de su santidad entre nosotros adquiere un significado enorme en horas aciagas en momentos en que nuestra patria atraviesa por situaciones difíciles y decisivas son muchos los desafíos que a los mexicanos nos ha tocado enfrentar en los últimos tiempos lo recibe su santidad un pueblo que ha sufrido mucho por diversas razones y que a pesar de ello hace enormes esfuerzos todos los días para llevar el alimento a la mesa de la casa para educar a los hijos, para sacar adelante a la familia México también ha sufrido, su santidad lo sabe, la violencia despiadada y descarnada de los delincuentes el crimen organizado inflige sufrimiento a nuestro pueblo y muestra hoy un siniestro rostro de maldad como nunca antes puedo asegurarle su santidad que encontrará en el mexicano a un pueblo noble, hospitalario, cálido, alegre que tiene en altísima estima al sumo pontificio su santidad México se siente muy honrado por ser la primera nación de habla hispana que usted visita en el continente americano su santidad su santidad a nombre del pueblo y del gobierno de México le reitero nuestra alegre bienvenida y le agradezco enormemente su presencia gracias por estar en México le auguro que esta será una estancia dichosa en nuestro país bienvenido sea me siento muy feliz de estar aquí y doy gracias a Dios por haberme permitido realizar el deseo guardado en mi corazón desde hace mucho tiempo de poder confirmar en la fe al pueblo de Dios de esta gran nación en su propia tierra vengo como peregrino de la fe de la esperanza y de la caridad deseo confirmar en la fe a los creyentes en Cristo afianzarlos en ella y animarlos a revitalizarla con la escucha de la palabra de Dios ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra lo sé lo sabía ya pero ahora lo veo lo siento muy dentro de corazón espero con toda mi alma que lo sientan también tantos mexicanos que viven fuera de su patria natal pero que nunca la olvidan y decían verla crecer en la concordia y en un auténtico desarrollo integral muchas gracias han sido sorprendentes Paco las palabras del presidente Felipe Calderón que a pesar de que era un llamamiento a buscar consuelo en las palabras del Papa Benedicto XVI si hizo un particular énfasis en que este es un estado laico así es por supuesto fueron un discurso muy importante donde también hacen reconocimiento de la situación real del país en este momento está saludando el Cardenal Norberto Rivera arzobispo primado de México al Papa Benedicto XVI están manteniendo un intercambio de ideas más largo que con los demás cardenales y saluda también a Margarita Zaval estamos escuchando de fondo el clásico mariachi mexicano y el Papa con una sonrisa lo podemos ver muy reluciente el presidente a su lado izquierdo Margarita Zaval en su lado derecho están escuchando esta última parte de la interpretación del clásico mariachi mexicano no podía faltar Martín en esta recepción el mariachi evidentemente es parte fundamental de nuestra identidad es parte fundamental de nuestra cultura con este gesto de saludar el Papa a los niños y a las diferentes culturas pues definitivamente nos hace recordar que nuestro país es muy rico y que tenemos que tener esa alma abierta para ellos también una pequeñita se acerca con el Papa está visiblemente emocionada es invidente seguramente el Papa le ha dicho algunas palabras de aliento y es impresionante la sensibilidad también de la gente que aquí se ha dado cita que nos recuerda como decíamos hace un rato las visitas de Juan Pablo II pero que sin duda y como lo dijo el propio Benedicto 16 en el avión en el transcurso de este vuelo a la Ciudad de México él está continuando lo que en su momento inició el Papa Boitila esa apertura de la iglesia es el continente americano y que mejor que México como lo decía el Presidente de la República el segundo país latinoamericano con más católicos a nivel regional creo padre sin temor a equivocarme que esta ceremonia ha roto el hielo es cuando llega a nuestra casa alguien del cual nada más nos han hablado lo hemos visto en fotos lo hemos visto en imágenes de televisión lo hemos escuchado en radio pero lo vemos ya en nuestra casa sentado en la sala y decimos ah caray este es aquel del que me hablaban y entonces ese amigo llega se sienta en tu sala te da la mano y entonces le ofreces lo mejor que tú tienes tu casa tu corazón y eso es lo que ha pasado esta tarde se ha roto el hielo entre la grey católica entre el pueblo católico particularmente el de Guanajuato pero hay mucha gente de Guadalajara de Monterrey de Mérida de Chiapas de Baja California de Puebla yo me he encontrado muchos peregrinos de otras partes del país y de América Latina que esta tarde hemos roto el hielo con el Papa Benedicto XVI ya vemos al Papa que se dirige hacia el Papamóvil y se está despidiendo de toda la gente que se ha congregado en esta parte poniente del aeropuerto internacional del Bajío como decíamos Martín cambiando Cadena 30 la televisión más abierta que nunca